Hola, mi nombre es Jaime Boy Untal Ngag Jr. Tengo 28 años y actualmente estoy completando mi doctorado en filosofía en lengua inglesa y literatura en la Universidad de la Controlación de Filipinas. Hoy les voy a presentar a los miembros de mi familia. Comencemos con mis padres. Mi padre se llama Jaime Manuel Ngag y tiene 60 años. El nombre de madre es Minda Untal Ngag y tiene 58 años. Tengo 4 hermanas. Mi hermana mayor es Maria Gurley Ngag Rika y tiene 37 años. Mi tercera hermana es Mary Jane Ngag Basadre que tiene 36 años. Mientras, mi segunda hermana es Joan Ngag y ella tiene 34 años. Finalmente, Joy Mart Ngag de 32 años y es el último hermano que tengo a mi lado ya que soy el menor de la familia. A día de hoy, todos mis hermanos están felizmente casados. Mientras que yo sigo, disfrutado de mi vida de soltero. Gracias por escuchar. Mientanganse a salvo todos.